Muy buenas, hoy vamos a hablar del sonido, ese mágico elemento, a veces infravalorado, que por sí solo es capaz de generar sensaciones en el espectador sin necesidad de que se vean en la pantalla. Disculpad la interrupción. Además de explicar en breve qué es lo que acaba de ocurrir, en este vídeo vamos a comentar algunas de las razones por las que un buen sonido es incluso más importante que la imagen para conseguir una producción audiovisual de calidad y finalmente daremos algunos consejos para intentar producir un sonido adecuado en vuestras grabaciones. Como imagino que habréis sospechado, lo ocurrido hace un momento no ha sido real, sino que ha sido recreado mediante la combinación de dos factores independientes a los que veíais en la imagen. El primero, la incorporación de un sonido foley que se aplica siempre en postproducción, buscando conseguir un mayor realismo, naturalidad y credibilidad para realzar así el resultado final de la escena. El segundo, el hecho de que el origen del sonido se encuentre fuera del encuadre delimitado por el campo óptico de la cámara, provocando así que el espectador tenga que imaginarse lo que no puede ver. Esto es lo que se llama un fuera de campo y es extremadamente útil para hacer vídeos de bajo presupuesto como este. Con el ejemplo anterior, hemos podido confirmar que el sonido permite modificar realidades a su antojo. Vamos a ver ahora su importancia en términos de calidad. Atendiendo a ese factor, ¿qué pensáis que es más importante, la imagen o el sonido? Vamos a comprobarlo con un par de ejemplos. Vamos a mantener, en primer lugar, un sonido de calidad aceptable y vamos a examinar qué ocurre a medida que empeoramos la calidad de la imagen. Por ejemplo, un desenfoque por aquí, un desencuadre por allá, un poquito de sobreexposición e incluso, si os parece, vamos a añadir por aquí en medio un texto en medio de la imagen para que moleste un poco más. Como podréis comprobar, el mensaje, pese a todo, se sigue transmitiendo con claridad. Ahora, vamos a devolver la máxima calidad posible a la imagen, pero procedemos a empeorar poco a poco la del sonido. Por ejemplo, desconectando el micrófono, añadimos ahora un poquito de reverb e incluimos esas malditas interferencias que afectan a la rutina del audio. Uff, cómo lo has oído. ¿Qué elemento os parece que afecta más al espectador cuando falla, la imagen o el sonido? Si os parece, podéis dejar vuestra opinión aquí abajo, en los comentarios. La realidad es que al sonido solo le damos la importancia que merece cuando nos falla. Se puede argumentar que el cine al principio funcionaba sin sonido e incluso que hay productos audiovisuales donde la carga narrativa y la responsabilidad de que el mensaje llegue al espectador corresponde fundamentalmente a la imagen, sí, ok, pero en ese caso no estamos hablando de la ausencia de la imagen o de la ausencia del sonido, sino que estamos comparando una mala imagen con un mal sonido. Una vez comprobado que un sonido de mala calidad puede arruinar completamente una producción audiovisual, os vamos a dar un par de pequeños consejos para lograr un buen sonido en vuestras grabaciones. La primera norma es no utilizar nunca el micrófono de la cámara, sea lo bueno que sea. El micrófono tiene que estar lo más cerca posible de la fuente emisora del sonido. Así pues, lo más sencillo sería utilizar un micrófono de solapa como este, aunque otra opción también sería utilizar un micrófono de condensador, pero igualmente cerca de la fuente emisora de sonido, a un palmo más o menos, dependiendo del tipo de micrófono utilizado. La segunda es vigilar el nivel de grabación, ya que es un error muy común grabar con el volumen demasiado alto, provocando así un gran nivel de ruido. Por lo tanto, tenemos que cambiar la ganancia a nivel nominal y monitorizar el nivel de audio a ser posible en tiempo real. El tercer consejo es intentar acondicionar la sala, por ejemplo utilizando mantas acústicas o con techos y paneles acústicos de madera siempre que sea posible acceder a ese tipo de materiales. Y bien, pues esto es todo. Espero haber podido aportar un poquito de luz a la cuestión de la importancia del sonido en productos audiovisuales y que estos pequeños consejos os hayan resultado de utilidad. Muchas gracias por haber llegado al final del vídeo y si os ha gustado, no os cuesta nada regalarnos un like y así quedamos todos contentos. Venga, un saludo a todos y a todas y hasta la próxima.